es lo que comentan bueno vamos a hablar más de telenovelas en un momento y vamos también a recordar producir tú recuerdas porque a ver las nuevas generaciones prácticamente no lo vivieron no porque estamos hablando de hace 26 años entonces los centenials no lo han vivido no lo han visto y yuri intentó ser actriz de telenovelas claro que intentó ser actriz en volver a empezar pero antes de esta telenovela intentó ser actriz y ella misma lo ha recordado ahora que murió cepillín como él le dio la primera oportunidad en una película que se llamaba milagro en el circo yo me puse a verla ayer me intenté verla porque es así como que si es un somnífero la película y estaba yuri chiquitita como de 13 14 años sí de protagonista qué tal wow haciéndolo o sea primero en cine primero encima con cepillín ella dice que pues que gracias a cepillín que cepillín les a ella y a su mamá les daba para comer para desayunar porque ellas no tenían nada y que ya cuando se iban a regresar a veracruz porque estaban en la aventura de convertir a yuri en la ciudad de méxico entonces por consejo de cepillín no se regresaron o sale de la carrera prácticamente a cepillín que raúl velasco hace pichín cuando ahí empezó su carrera que anécdota ella quería ser cantante pero pues los caminos lo llevaron la lleva y de hecho canta en la película entonces yo creo que por eso le eligieron porque cantaba no pues sí entonces yo creo que este fue su segundo interno bueno no es con varias telenovelas también antes de protagonizar esta no sí 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 papeles papeles pequeñitos y protagonizó a mediados de los 90 se volvió a empezar con emilio la rosa una novela muy sui generis donde además a ver la premisa era como algo muy similar a lo que era su carrera no era una carrera de una cantante que sufre un accidente por culpa de la hermana que la deja paralítica claudia silva y la deja este sin poder caminar no puede caminar y después si recupera el poder caminar pero entonces no les dice porque había un malo que era rafael sánchez navarro que era asesino pero que era cruel y era el marido del que estaba huyendo y entonces ella no les dice fíjense que ya puedo caminar y se disfraza y nadie la reconoce llamaba eso antes de Shakira antes de ver si está la imagen mira ya se puso la peluquita roja y ya nadie la que reconocía una cosa absurda no pero aparte caminaba y entonces como yuri así como ya la otra no caminaba personaje remy pero mira tenía la misma nariz tenía la misma boca cantaba o sea perdón perdón entonces que éramos muy inocentes no yo creo que era una novela bastante absurda pero sobre todo pero hecha al vapor o sea fue una novela hecha al vapor o se hizo bajo la marcha no fue una novela preparada no fue una novela verdaderamente que podamos decir uy qué buen contenido nos dieron no porque dicen que de hecho chayanne chayanne quería salir de ahí eh estuvo ausente mucho tiempo si chayanne el papá de todos el papá de ya ves que la señora se la pasa y dice ahí está tu papá chayanne te acuerdas que eso quieren pues el papá de todos allí estaba y no estaba feliz él decía yo ya me quiero ir a mí ya de a mí ya por favor apaguen mi boleto de regreso a miami porque esta novela es un horror león fernando changuerotti todo feo así como de como si no se bañara no hace cuenta era uno de los amores de este de yuri no ajá a porque eso sí a ella lo que le sobraban eran galanes no todos querían con reni con renal para empezar los tres que están ahí más sánchez navarro alejandro aragón también quería también todos todos querían como de la sirenita no sí sí es cierto pues ahí está volver a empezar en su momento yuri lo intentó buena actriz no es no mejor que no buena actriz no es maravillosa cantante no y no ha regresado que porque dice que que el marido no quiere que ande besuqueando hombres lo más seguro ahí está volver a empezar la recuerdan que nos digan sigamos el chisme dice que más tenemos ya estamos aquí mira alex chocorrol nos envía 50 estrellas y nos dice alex un churro más de mil o la rosa pero a pesar de ser un churrazo tuvo como 50 mil capítulos es cierto fue en larga y te apuesto que tenía más rating que la que tiene más rating ahorita y no eso tenlo por seguro de tele por seguro rosario cureño dice horrible telenovela lo que lo siento por chayán que me encanta cindy hernández dice cómo están chicos alex y jesús los quiero mucho y los sigo muchas gracias cindy o mart dice los veo desde playa del carmen ya hoy que a gusto lina orozco alexito y jesús si es un productor de cine de televisión los invita a colaborar en alguno de sus proyectos ya sea cine o televisión aceptarían si sí por qué y si no por qué no a ver el producer este yo creo que muy pronto habrá por ahí alguna cosa en lo que en lo que le encanta que es escribir no o sea diría sí o estoy equivocado bueno depende también si es alguien que me va a hacer pero para actuar no para escribir ahora yo tampoco o sea a mí si quieren les canto algo un temita algo y se los mando y de tantán pero pero para actuar no 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 para eso se necesita para eso se necesita lo que no tienen muchos de los que están ahorita no este trabajo y educación es que luego haces el ridículo porque hay muchos conductores de espectáculos que han actuado y lo único que han hecho es el ridículo dar pena llegando y dando like dice alicia landero muchas gracias alicia pilar villegas muy absurda la novela volver a empezar y yo tengo un poquito de un mes y hoy me saludaron se paciente dice marta macías ay dios saludos desde colombia los quiero mucho dice julián andrés te queremos julián saludos hasta colombia bien por mañana es para siempre súper elenco encabezado por colombia sergio sendel muy buen villano dice diana bueno encabezado por tres no no si eran tres sin era la cabeza y es que la protagonista era silvia navarro pero la que se llevaba la novela realmente era lucero la llena la llena y colombia pues ahí estaba entre las dos claro entonces el elenco si definitivamente de la encuesta el elenco es el mejor y creo que también de muchos canales de sí desde otras televisoras no sí por supuesto la noche la noche la noche la noche ahora la noche la noche la noche hola Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.